Ahora ya empezó, acá están todos los músicos hermosos Y estamos ya en el corzo, recién está arrancando, mira esto Acá está Utah Estamos en Holstein Lo que tenemos que ver son, ahora vamos a conocer, ojalá que pueda ver Acá hasta las vacas tienen ojos azules Y bueno, es una redonda, se puede decir Y después iremos por el pueblo Va a ir por todo el pueblo, ¿no? ¿Sí? ¿Ve? ¿Va por todo el pueblo? ¡Oh! Mira qué lindo Y nosotros estamos acá arriba Con estas flores maravillosas Ahora van a empezar a tocar Bueno, veremos cómo va pasando todo este espectáculo Lo que tenemos aquí es el carajo de la ciudad Porque le seatbeltan, ¿no? Y nos vemos el carajo de la ciudad Y nos vemos el carajo que si no